El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, iniciará en los próximos días una nueva fase en su tratamiento contra el cáncer y lo hará con su estado de ánimo de siempre, el de la victoria, afirmó el vicepresidente Nicolás Maduro. Sin dar detalles sobre la nueva fase de tratamientos a los que será sometido el mandatario venezolano, debido a los que están en proceso de evaluación, Maduro dijo estar optimista de que más temprano que tarde Chávez volverá a su país. En entrevista ofrecida al ex vicepresidente y periodista José Vicente Rangel, afirmó que Chávez está consciente, concentrado en su recuperación, disciplinado con su tratamiento y se estabiliza en todos sus valores y funcionamiento de sus órganos. El reporte dado a conocer hoy por el vicepresidente se da justo dos semanas después de que el ministro de comunicación Ernesto Villegas dio a conocer un parte médico oficial. Chávez cumplió ya más de 40 días en silencio y alejado de las pantallas tras la última operación en La Habana, aunque durante su convalescencia ha recibido y hablado con sus más cercanos colaboradores, entre ellos Maduro. La visita más reciente del vicepresidente a la isla fue el pasado lunes 14 para llevarle a su jefe las buenas nuevas, tras el refrendo de su mandato en un evento multitudinario realizado el jueves 10 frente al Palacio de Miraflores.